Vamos a arrancar con los temas de combi, esperamos a la pasen de lo mejor, se diviertan Se pongan a bailar que esto apenas va comenzando Vamos a comenzar con los temas para que se pongan en ambiente y dice Zan Zan Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, esta noche inolvidable La vamos a recordar, bailaremos, tocaremos, todo el ritmo sin parar Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Tocará a los máximos, la vas a disfrutar, bailarás, cantarás, todo el ritmo sin parar Zan 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 Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche, esta noche inolvidable La vas a recordar, bailarás, tocarás, todo el ritmo sin parar Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Vámonos de fiesta esta noche, vámonos de fiesta esta noche Esta noche inolvidable, la vamos a recordar Bailarás, cantarás y todo el ritmo sin parar Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta Vámonos de fiesta, vámonos de fiesta, vámonos de fiesta 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 Ándele, necesitamos que se nos quita el frío, compadre Vamos a seguir con los temas de cumbia Y aunque parezca loco, voy a bailar, ¿no? Vale, ábranos Miren que yo Llegó, ya está aquí Mirenla bailar, gozando está la quebradora Tiene un cuerpo muy sensual cuando comienza a bailar La gente no la deja de admirar La quebradora, qué buena es para bailar La quebradora tiene un cuerpo muy sensual La quebradora, qué buena es para bailar La quebradora, no la dejen de admirar La quebradora, qué buena es para bailar La quebradora, qué buena es para bailar Continuamos, continuamos, continuamos para que se pongan a bailar Los que están sentaditos, hay que quitarnos el frío ¡Eso! Continuamos con la música para todos ustedes Esto dice Continuamos con esto para que se pongan a bailar Todos los que están sentaditos Vámonos de fiesta Oiga ¡Máximo! Nadie baila con la fea Nadie le invita a bailar Y nadie baila con la fea Nadie le invita a bailar Solita, solita, se pasa aguitada Porque a los muchachos no le dicen nada Y es que os ignoran que sabe bailar Solita, solita, se pasa aguitada Porque a los muchachos no le dicen nada Y es que os ignoran que sabe bailar Pero a ella calmada no le dicen nada Y a lo que esperan que viene afinado Máximo en la banda se ponga a tocar Pero a ella calmada no le dicen nada Y a lo que esperan que viene afinado Máximo en la banda se ponga a tocar Pero al tocar este ritmo solita, solita se pone a bailar Y todos muy asombrados la vieron bailando y quisieron bailar Todos quieren con la fea, todos quisieron bailar Y todos quieren con la fea, todos quisieron bailar Nadie baila con la fea, nadie le invita a bailar Y nadie baila con la fea, nadie le invita a bailar Solita, solita se pasa a guitana porque a los muchachos no le dicen nada Y es que os ignoran que sabe bailar Solita, solita se pasa a guitana porque a los muchachos no le dicen nada Y es que os ignoran que sabe bailar Pero ella calmada no dice nadie a lo que esperan que viene afinado Máximo la banda se ponga a tocar Pero ella calmada no le dice nadie a lo que esperan que viene afinado Máximo la banda se ponga a tocar Pero al tocar este ritmo solita, solita se pone a bailar Y todos muy asombrados la vieron bailando, quisieron bailar Todos quieren con la fea, todos quisieron bailar Y todos quieren con la fea, todos ya quieren bailar